En cuenta, obviamente hay oportunidades, aquí lo relevante es que hablaste del mercado no te va a dar, pero siempre va a haber formas en las que, que es algo que yo quiero dejar muy claro, o sea, que hemos dicho, hay oportunidades, mientras unos negocios se ven afectados, lo cual no quiere decir que van a perder, hay negocios que surgen y oportunidades que se dan, que te permiten generar rendimientos. Entonces, siempre tienes que estar como muy alerta de las tendencias del mercado, de lo que está sucediendo y saberte mover, saber actuar, porque un mercado no es estático, es en movimiento siempre.